hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal la de la blog en el vídeo de hoy estoy muy pero que es muy feliz porque vamos a estar haciendo un vídeo de unboxing nuevamente en este canal los unboxing están muy presentes vamos a estar reaccionando a unas ropitas que me llegaron de una marca muy famosa que se llama dressing dress y como ustedes quieran decirles por aquí tenemos muchísimos paquetes así que si quieres acompañarme a ver cómo me queda esta ropa y si tiene algún cumple cerca ya sea de tu novia o tu hija o tu esposa o si te quieres hacer un regalito este vídeo es para ti así que quédate hasta el final miren qué bonito que es fino la tela está espectacular es de hilo señores está precioso miren los detalles de la jabita todos vienen con su etiqueta y la tela está exquisita señores es una muy buena tela en la parte de delante en la parte de atrás miren qué linda viene muy buena obra para este verano tío bello 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 la parte de arriba la parte de abajo miren esta preciosura un vestido de una manga miren qué lindo La parte delante Y ya tenemos un pantalón Un gym Miren Miren que lindo Miren Miren Hola mis amores hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho 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 Ya saben te dejo todos los links De los Te dejo todos los links de toda la ropa que me estuve poniendo En la descripción de este video Shaito